Hemos dicho que en breve iban a estar ellos y aquí estamos con Rolando Gallego y Catalina. ¡Uy! ¿Cómo está? ¡Qué difícil! Pero escuchá, ¿cómo hiciste en la primaria? Es así, es una vida. ¿Cómo hice? No sé cómo hice. No sabemos. ¿Te hacés fuerte o morís? Sí. Te voy a decir, porque yo vivía en un mundo de Susana, de Alicia, de Claras, y yo era Catalina y encima tenía el apellido impronunciable, que es polaco, es Dlugi. Hay que practicar, a ver, un, dos, tres, Dlu... Dlugi. Dlugi, ahí te salió. Muy bien. Significa largo en polaco, o sea que yo en polaco sería Pérez. Ah, ahí está, perfecto, listo, lo hacemos más fácil. Es así. Bueno, ¿y vos creés que desde que te pusieron ese nombre Catalina ibas a ser así como Catalina la grande del espectáculo? No sé, es por una bisabuela. A mí no sé cómo fue, pero yo estoy conforme. ¿Estás conforme con tu vida? Estoy muy bien. Bueno, comenzaste bien, querías estudiar algo y después te llamaron para la tele y dijiste no paro más. Sí, empecé primero en periodismo escrito, mucho tiempo, y después la tele, y bueno, y sigo en la tele y ahora con la página, este libro que nos convoca, que hicimos con Rolando Gález. Eso, con Rolando. Bueno, contanos de este libro. Bueno, este libro, mirá, vos estamos escuchando que justo hoy se cumple un año del Senado rechazando la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Aquí en este libro nosotros hablamos de todas las mujeres que hicieron grande al cine argentino, que no había ningún trabajo que agrupara a todo el trabajo de las mujeres. Y también resaltamos cómo se organizaron las mujeres con el Ni Una Menos, Actrices Argentina, MUA y muchas organizaciones. Y también recordamos el antes y el después, por lo menos así lo siento yo y supongo que muchas mujeres, a partir de la denuncia de Carlos Rivero, de Natalia Juncos y después con Telma Farrín, que marcó un antes y un después y de muchos casos que capaz que se hizo la denuncia, pero no era el momento histórico como para que lograran esa repercusión. Y hablamos de las pioneras, hablamos de las mujeres del ayer y las mujeres de hoy y la verdad que estamos reorgullosos. Eso, con un co-equipo de lujo, ¿no? ¿Cómo fue este trabajo? Fue muy placentero, la verdad que trabajar con Catalina es muy fácil. Me tenía con un látigo escribiendo, no, mentira. Nos dábamos manija mutuamente. Somos dos obsesivos. Sí, sí. Y de hecho el libro, Catalina te comentaba que empieza con las pioneras, pero nosotros tratamos de llegar hasta el último momento. Vas a ver que hay películas que estuvieron en cartel o se estrenaron en el mes de marzo, por ejemplo. Tratamos de llegar a lo máximo posible. Antes ella te comentaba que no había un libro que recopilara todo el trabajo de las mujeres. Sí había un libro que lo trajimos, que lo llevamos para todos lados. Nos llevamos como toques, porque era el único. Es el único libro de una colección de 24 directores argentinos. Hay uno solo dedicado a una mujer. Eso era toda la bibliografía. Y eso marca también lo que es la industria del cine en la Argentina, que si bien hace unos años se empezó a tener, nosotros, bueno, hoy estamos acá invitados, vemos muchas mujeres, pero no es muy común, ni en canales de televisión, ni en películas y demás, que haya tantas mujeres detrás de cámara. Por ejemplo, tres camarógrafos, hombres. Hombres. Ojo. En el control. Ojo. Bueno, en general, ¿no? Es en general, en todos los rubros. Exacto. Y no llegamos a poner, porque su nombramiento fue muy reciente, a la directora del Festival de Cine de Tucumán, a Diana Chaya, que la verdad, en el momento que actualicemos el libro va a estar. Y también hay que remarcar que de la selección de películas, que es muy buena la que hicieron, porque yo soy jurado de la competencia nacional y latinoamericana, hay bastantes mujeres directoras, cosas que nos enorgullece realmente. Los quiero llevar también ahora para el lado del Festival de Cine. ¿Cómo la están viviendo? Sí, ¿cómo la están viviendo? ¿Cómo la están viviendo eso? Yo la estoy viviendo muy bien. Sí. Me parece que es un lujo. Me parece que debería tener más difusión. Sí, claro. Una de las cosas que yo hablaba con Adriana, que estaría muy bueno, invitar quizás más prensa especializada para que tenga más difusión. Seguro. Porque la verdad que tiene muy buen nivel, los programadores se han elegido muy bien. Yo he visto, te quiero decir que tanto en la nacional como en la latinoamericana, no he visto ninguna película que te pasa, que vos decís, ¿y eso qué hace acá? No. No vi ningún trabajo que no hiciera. Es muy buena la selección. Chicos, y no sé si notaron que esto a mí me pareció quizás brillante y me parece que tiene que repetirse mucho más en toda la Argentina. Digo, una competencia de cine nacional. ¿Qué pasa? Que no empezamos a ponerme más ganas de nosotros a nuestro cine nacional. De esta manera, poniendo un espacio en el que sea solamente como una muestra de cine nacional, me parece que estamos revalorizando nuestra industria, nuestros realizadores, a toda la gente. El tema es que estamos viviendo un momento crítico en cuanto a distribución. O sea, por ejemplo, no hay salas para las películas argentinas. Nosotros en Buenos Aires, 6 millones y medio de personas fueron a ver dos películas de Disney. Las películas Toy Story y El Rey León. Películas nacionales no encuentran salas. Y eso dicen que siempre cuando se estrenan en Argentina hay que ir los primeros días para que no te saquen de sala. Para que la media te ve. Claro. Por ejemplo, nosotros ayer vimos la película de Federico Obal que se llama Rumo al Mar, que se va a estrenar recién el 30 de enero. No encontraron sala este año para estrenarla. Claro. Entonces hay una falta de salas, de apoyo, de acompañamiento y demás. ¿Y qué opinan del cine argentino? Mirá, a mí me parece que es un nivel muy bueno. A mí me parece que el cine argentino está en un momento brillante. Ahora dentro de muy poquito, porque también tiene películas que son tanques dentro del cine argentino, como fue el caso de Las Comadrejas, del Cuento de las Comadrejas, que abrió este festival. Y ahora viene lo que el público en general llama una película de Darín, que en realidad es una gran película. La licea de los que les dicen que Darín es increíble. No se la pierdan porque a mí me parece una película increíble también. Te quiero decir, hay muchas películas que además hay otro fenómeno interesantísimo, que es lo que se generó en Córdoba y lo que se está generando en Tucumán. Porque, bueno, en esa competencia hay dos películas más una película de una directora tucumana de Gran Orquesta. Me parece interesantísimo. ¿Tenía? Sí, la directora de Gran Orquesta. Y la idea, o sea, me parece como que está buenísimo que también se descentralice de Buenos Aires. Eso. Y que acá hay mucho movimiento, hay escuelas de cine, hay... Bueno, la ENERCA ha abierto, digamos, en la región y eso ayuda también para que las chicos impulsen a dirigir. Por último, yo tengo uno. A ver, perdón, perdón, pero quiero preguntar tantas cosas. Por último, para recomendarnos a todos y para seguir fomentándonos tu industria, digo, ¿cuál es la última película argentina que recomiendan? Que vieron y que les parece buenísima, que no nos tenemos que perder. Y yo ya te estoy recomendando una que nos estrenó, que la audicero. Esa no perdon. Y yo recomiendo una película que se va a estrenar dentro de poquito de Martín Jauregui, La sequía, que fue filmada también acá en el norte argentino, así que es muy interesante. Está Emilia Tías como protagonista. Bueno, y además se repone, va San Frías, porque el otro día cuando se presentó, se repone, así que a los tucumanos hay que decirles que vayan a verla. Qué lindo. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, hoy se presenta en... 19.30, Libro de Oro. Libro de Oro. A ver, entonces hoy 19.30. Vamos a estar ahí charlando. Vamos a estar charlando un poco del libro de las mujeres en el cine y de Mujeres Cámara Acción. Están todos invitados, quiero decirles. Eso, ahí está, van a estar todos. Es lindo, van a firmar los libros. Exactamente, me encantaría que vengan, están todos invitados. Bueno, y así como vos decías que tiene que venir más prensa, tienen que venir más seguido. Yo encantadísima. Bueno, yo también. Me encanta Tucumán. Muy bien. Ah, buenísimo. Genial, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un gusto y un lujo. Son muy generosos. Gracias. Nos vamos a una pausa, ¿te parece? Dale, vamos. Ya venimos. Ya volvemos más Vivo Tucumán. Ya volvemos.